Suspensión del vuelo Trelew Córdoba de Aerolíneas Argentinas. En noviembre del año pasado, la empresa había anunciado inicialmente aumentos de frecuencias para el primer semestre del año. Sin embargo, el incremento previsto se ha pospuesto hasta el segundo semestre y varias rutas serán suspendidas temporalmente. En Chubut, el recorte en las frecuencias impactará en el tramo Trelew Córdoba que se suspenderá del 4 de abril al 1 de julio y en la conexión entre Comodoro Rivadavia y Río Gallegos que no operará desde el 5 de abril al 1 de julio. Según indicaron desde la compañía, la decisión de retrasar los aumentos de frecuencias se justifica con el periodo de baja demanda en esos meses, pero también se le suma a la ausencia de incentivos turísticos como previaje que entre el año 2021 y 2023 sostenían el movimiento de viajeros.